hola qué tal bienvenido a este vídeo tutorial donde vamos a ver la etiqueta base del lenguaje html vamos a ver para qué sirve y cómo debemos usarlo la etiqueta base de html va directamente dentro de la etiqueta head el cual podemos utilizar única vez en un documento html por ejemplo si nosotros queremos trabajar en nuestro sitio web o en nuestra página web con varios imágenes o cantidad de imágenes como lo podríamos hacer para eso vamos a crear un archivo html en este caso le voy a llamar img html dentro de aquí pues simplemente creo la estructura de html básico aquí le voy a poner imágenes en este caso yo quiero utilizar varios imágenes en este documento html entonces simplemente llamo la etiqueta img y luego de eso coloco la ruta donde están los imágenes para realizar este ejemplo y poder hacerles entender cómo vamos a utilizar la etiqueta base vamos a utilizar un servidor de imágenes el cual nos va a generar de manera aleatoria que se llama lorenflix en esta parte nos dice que podemos colocar simplemente la ruta de la página luego de eso el tamaño de la imagen como queremos que se muestre en nuestra página o también podemos poner esa ruta el tamaño y luego de eso un país para que genere fotos o imágenes de ese país vamos a copiar esto y simplemente tendríamos que copiarlo aquí dentro de atributo src entonces con esto vamos a generar ya una imagen si nosotros guardamos y vamos a nuestro navegador y ejecutamos el archivo img punto html como verás aquí ha generado ya una imagen entonces si nosotros queremos trabajar varios imágenes lo que tendríamos que hacer es prácticamente crear varias etiquetas de img como nosotros queramos en este caso tendría que copiar esta misma ruta pero si yo quiero de diferentes países tendría que cambiar solo el país por ejemplo en el primero voy a poner perú en el segundo voy a poner méxico y voy a crear uno más de hecho cuando tú estés trabajando y vas a tener que trabajar con varios imágenes puede haber más y aquí voy a poner españa entonces si hemos regreso a mi página como verás ya se me ha ejecutado ya tengo tres imágenes generada de cada país si nos fijamos en mi código lo que estoy haciendo es que aquí esta ruta para cada imagen o para cada etiqueta imagen o img tendría que estar colocando de esta forma y esto me va a parecer un poco tedioso un poco trabajoso entonces ahí viene la etiqueta base para simplificar este tipo de trabajos en el cual si nosotros vamos a trabajar con cantidad de imágenes en el cual está en un servidor si tú tienes tu servidor de imágenes y lo tienes ahí entonces vas a trabajar con varios imágenes tú no vas a tener que estar llamando de esta forma porque vas a trabajar con cantidad de rutas lo que vamos a hacer es lo siguiente como hemos dicho la etiqueta base va dentro de geat así que aquí vamos a llamar la etiqueta base y la etiqueta base simplemente es una etiqueta no tiene una etiqueta de cierre más o menos como la etiqueta img dentro de aquí tiene un atributo h rep y dentro de aquí prácticamente va en la ruta de nuestro servidor en este caso con lo que estamos trabajando si nos fijamos lo único que cambia es el nombre del país entonces todo lo que está aquí se está repitiendo en cada línea entonces en esta ruta lo único que cambia es el nombre del país si nosotros vamos a utilizar un servidor de imágenes un servidor de vídeos en este caso si tenemos un servidor de imágenes en el cual vamos a acceder directamente a la imagen pues tendríamos que poner por ejemplo el nombre de la imagen y la extensión en este caso perú punto jpg podría ser o png entre otros pero aquí como lo estamos generando de un de una página web en el cual simplemente colocamos el nombre entonces todo lo que se está repitiendo lo vamos a meter dentro de la etiqueta base dentro del atributo h rep y como su valor pues lo colocamos esta ruta y aquí en vez de estar colocando de esta forma simplemente lo vamos a colocar el nombre que cambia al final en este caso sería perú méxico y españa y si regresamos a nuestro navegador como verás vamos a tener el mismo resultado va a seguir trabajando de la misma forma pero que nos estamos ahorrando nos estamos ahorrando más trabajo en el cual simplemente utilizamos la etiqueta base para colocar el url base y luego de eso podemos colocar simplemente el nombre de la imagen como ya dije si tú tienes un servidor de imagen simplemente colocas la ruta de tu servidor de imagen y luego de eso puedes llamar mediante su nombre si en este caso si directamente accedes a la imagen tendrías que poner el nombre de la imagen y la extensión de la imagen y así nosotros nos ahorramos más trabajo lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente que vamos a trabajar también con páginas ya no sólo con imágenes entonces vamos a crear un archivo que se llama que se va a llamar page punto html vamos a generar el html base aquí podemos poner page y luego de eso la etiqueta base en este caso queremos trabajar con páginas que contienen artículos como por ejemplo la página de oregon punto com vamos a ingresar a la parte de html y aquí vamos a encontrar varios artículos sobre etiquetas de html así que si ingresamos aquí base aquí tenemos base lo que vamos a hacer es lo siguiente colocar el url base que sería esto voy a colocar voy a copiar de esta forma y todo eso lo voy a colocar dentro de hre y luego de eso si yo quiero crear enlaces para acceder a esos artículos tendría que crear aquí un enlace una etiqueta que también va a tener hre y aquí simplemente colocó la ruta por ejemplo si yo quiero entrar al artículo que contiene base pues pongo base y aquí podría poner etiqueta base de esta forma y si yo quiero por ejemplo ingresar a otro artículo aquí simplemente voy a poner el nombre de la etiqueta en este caso sería gear y aquí podría poner etiqueta gear de esta forma y así podría ser uno más en este caso le voy a poner link de la etiqueta link y aquí voy a poner etiqueta link y listo lo que voy a hacer es lo siguiente en este caso en vez de acceder a imágenes punto html voy a acceder a page punto html y aquí tengo los enlaces de etiqueta base de etiqueta head cuando voy a hacer clic se me va a cargar en esa misma página sobre la etiqueta base como verás ya me está funcionando ahora si yo regreso y hago en la etiqueta head tendría que cargarme el artículo de head y exactamente me está cargando el artículo de head lo único que he hecho es ponerle todo esto en la base y trabajar con la última ruta en este caso tal vez no trabajaría de esta forma sino que si tú estás llamando directamente archivos html tendrías que poner head punto html pero aquí lo estamos haciendo de esta forma porque así está estructurado esta página web entonces si nosotros queremos crear enlaces y vamos a crear cantidad de enlaces para diferentes artículos entonces simplemente para ahorrarnos el trabajo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a colocar el url base en la etiqueta base y luego de eso simplemente llamamos por nombre en las etiquetas o sea en las rutas ya no vamos a poner la ruta completa sino que simplemente le colocamos el nombre como dentro de la etiqueta a hay un atributo que se llama target el target tiene sus propios valores ya definidos en el cual nosotros podemos poner por ejemplo está este atributo tarde viene con un valor predeterminado que se llama cell cell lo que hace simplemente es cargarse en esa misma pestaña que es lo que hemos hecho hasta ahora por ejemplo si hacemos clic acá y presionamos clic en la etiqueta base pues se va a recargar en esa misma pestaña entonces target tiene varios valores como cell blank paren y top por ejemplo cell lo que hace ya viene con un valor predeterminado en el cual si no lo ponemos pues el atributo target está en cell y el blank lo que hace simplemente es cargarse en otra pestaña entonces si nosotros queremos agregar este target y con su valor que es va a ser único por ejemplo si nosotros queremos ser lo dejamos en cell que ya viene predeterminado si nosotros queremos blank entonces tendríamos que poner ese target en cada etiqueta a entonces tendríamos que poner como en la primera y en la segunda y en la tercera y así sucesivamente si tenemos varias etiquetas tendríamos que estar poniendo en cada una de ellas el target aquí viene también una de las ventajas de la etiqueta base que podemos colocarle aquí el atributo target y luego de eso colocarlo un valor por ejemplo aquí yo lo voy a colocar blank entonces esto simplemente voy a borrarlo y esto pues va a afectar a todas las etiquetas que van a estar utilizando este link o que estén utilizando el link de la etiqueta base prácticamente este target va a afectar a todo las etiquetas a si nosotros recargamos prácticamente clicamos en etiqueta base se va a cargar una nueva pestaña si hacemos clic en la etiqueta head también se va a cargar una nueva pestaña como verás el valor de target que está en la etiqueta base que es blank que lo que hace es que se abre en otra pestaña pues le afecta a todas las etiquetas a y aquí si nosotros necesitamos este tipo de trabajo nos estamos ahorrando mucho trabajo en vez de estar escribiendo el atributo target en cada etiqueta pues lo podemos colocar en una etiqueta que se llama base dentro de target podemos aplicar dos valores más uno es paren y el otro es top si ponemos paren abre el enlace en el marco principal de la página y si ponemos top pues va a abrir en el cuerpo de la ventana del navegador para más o menos entender esto lo que vamos a hacer es crear un archivo que se va a llamar frame en el cual vamos a utilizar frameset las etiquetas frame y frameset ya no están soportadas por html 5 así que simplemente para ver este ejemplo vamos a utilizarlo y esto lo vamos a colocar en vez de la etiqueta body aquí tenemos un frameset dentro de aquí tenemos frames y cada frame va a estar apuntando a cada archivo archivo img page punto html y aquí vamos a crear otro archivo que se va a llamar otro punto html y esto lo vamos a dejar vacío y lo vamos a cerrar ahora si nosotros ejecutamos frame punto html vamos a tener de esta forma este es prácticamente nuestro primer archivo que es mg punto html esto es page punto html y esto sería el otro que está vacío entonces si acá hacemos clic que está en blanc pues se va a abrir en otra pestaña ahora si eso blanc vamos a ir a page y lo dejamos en self entonces ponemos self de esta forma vamos aquí actualizamos y vamos a hacer clic en una de las etiquetas como verás se va a cargar en esa misma pestaña o en ese mismo frame pero si nosotros hacemos algo que por ejemplo si ponemos paren entonces si nosotros actualizamos eso y hacemos clic pues ya no va a funcionar como self sino que esto prácticamente lo va a ocupar todo el marco principal del navegador prácticamente todo y más o menos lo mismo funciona el top por ejemplo si nosotros cambiamos aquí en vez de paren ponemos top y ahora actualizamos aquí y hacemos clic por acá también se va a cargar en toda la ventana prácticamente va a ocupar todo el campo de la ventana entonces de esta forma es como nosotros podemos utilizar para simplificar más trabajo con la etiqueta base del lenguaje html así que esto fue sobre la etiqueta base del lenguaje html si quieres saber más sobre otros etiquetas de html te voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que tú puedas ir a acceder a los artículos de las etiquetas del lenguaje html y también si tú quieres aprender más sobre otros etiquetas del lenguaje html suscríbete a este canal y activa la campanita de notificación para que te para que seas tú el primero en ver el vídeo así que conmigo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!